Gente, recordad que en la tienda de suscriptores de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE, que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón. Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo tipo de arma que encontramos dentro del juego con una nueva rareza. Las armas exóticas. Ahora os enseñaré cómo conseguir estas armas exóticas. Pero antes chicos, os quiero recordar que si no estéis suscritos al canal, se suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo. Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y así gente, vamos a ver cómo conseguir este nuevo tipo de armas. Chicos, para conseguir el primer arma exótica nos tenemos que dirigir justo al norte del mapa, ¿vale? A esta ubicación en concreto, ¿vale? A esta zona aquí del mapa. Tenemos aquí a una skin, bueno, un señor bomba, bombástico, que hablamos con él y como podemos ver nos vende el arma fusil del tirador explosivo. Exótico, arma exótica, nuevo rareza de armas. Este francotirador quita 70 de daño al tocar al contacto de una persona. Si le das en el cuerpo quita 10 y si le das en la cabeza quita 25 más la explosión, ¿vale? La explosión, ¿qué hace este francotirador? Dispara granadas de... Granadas Lapa, ¿vale? Este francotirador dispara granadas Lapa y la verdad que está bastante, bastante guay. Eso sí, cuesta 1200 barras, que 1200 barras pues la verdad que también cuesta conseguirlo un poquito. Y nada más chicos, así como se consiguió la primera arma exótica. Vamos a por la siguiente. La siguiente arma que es una escopeta de doble cañón la podemos conseguir en esta ubicación del mapa, ¿vale? Bueno, ahí, precisamente no, pero la podemos conseguir aquí chicos, ¿vale? En esta zona del mapa, justo aquí chicos. Vamos, hablamos con este muñeco de prueba y como podéis ver nos da triunfo. Es también un arma exótica. Esta escopeta, a diferencia de la antigua escopeta, al disparar nos impulsa, ¿vale? Nos hace saltar, es como el... La pistolita esta que te hace también saltar, pues igual chicos. Haceis daño y os impulsa hacia un lado, ¿vale? Es exactamente igual. Vamos con el siguiente arma. Y chicos, la última arma exótica que yo conozco que se puede conseguir dentro del juego, aunque hay otra más, si no recuerdo mal. Se consigue en esta ubicación en concreto, ¿vale? Justo aquí, podemos entrar por la puerta, justo aquí con el mankey. Se encuentra en esta zona del mapa, ¿vale? Se encuentra en esta zona del mapa, ¿vale? Se encuentra en esta zona por la arma. Y bueno, ahora mismo no la vende, pero sé chicos que aquí vende un revólver, que está bien por pantalla con icono, del revólver. Un revólver que básicamente este revólver tiene una mira térmica. La verdad que está muy bien como una... Con un revólver, que está bien por la mira térmica, pero en revólver, ¿vale? Y lo vende este buen hombre de esta ubicación. También chicos, encontramos un rifle en esta zona de aquí. En una de las cabañas de aquí que se encuentra, ¿vale? También encontramos aquí a la Alexa, que también vende un francotirador. No sé si es el francotirador, es el mismo que aquí, pero sí que vende un francotirador. Voy a acercarme y voy a enseñar exactamente donde se encuentra. Nos encontramos en esta zona del mapa. Y como puedes ver, aquí se encuentra Alexa, donde os he dicho. Esta chica, en principio, también debería vender un francotirador. Que yo también he venido otra vez de aquí y vendía un francotirador. Pero no sé si recuerdo si es el mismo o es otro diferente. En principio, yo creo que es el mismo, ¿vale? Los chicos me van a matar ahora, todos estos hombres. Bueno chicos, hemos conseguido escapar de esta gente. En principio chicos, estas son las armas que tenemos de... Vamos, eran armas exóticas. También hay un revólver, bueno, un revólver, pero no, una pistola silenciada. Que esa pistola silenciada aún no la he encontrado. Si me podéis decir vosotros en los comentarios si la encontráis exactamente en qué ubicación se encuentra. Porque yo no la sé. Pues me lo comentáis por los comentarios. Sé que también está aquí el gladedor. Que puede que la venda el gladedor, ¿vale? Pero no lo he podido ver y todavía no lo he podido comprobar. ¿Vale? O sea, no lo he podido comprobar. He ido y no lo he visto que lo tuviese comprado en ningún momento. Si vosotros vais al gladedor y lo encontráis. Me lo decís chicos en los comentarios, ¿vale? Que yo creo que casi que seguro que es el coliseo donde pueden vender este arma. Ya que hay varios NPC de esta temporada que venden cositas. Pues seguramente ese sea uno de ellos. Así que nada más chicos. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, recordad que reventad ese botón de like. Suscribiros a lo que no estéis. Que es muy importante chicos. Ya que apoyáis muchísimo, muchísimo. A que el canal sigue creciendo. Y ya sabéis gente. Usad el código de sus insacres en la tienda de los juegos de este Fortnite. Que ayudéis y apoyáis también muchísimo al canal. Nos vemos chicos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.